¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Reviews MX. Mi nombre es Boyo González y el día de hoy te traigo un unboxing primeras impresiones de este dispositivo increíblemente genial lanzado por Oppo. Se trata de Oppo Find X7 Ultra, un dispositivo que desgraciadamente no salió a la venta de manera global. Sin embargo, tengo por acá para poderlo probar, ver qué tal va en el día a día y bueno, obviamente el día de hoy mostrártelo, las características y que conozcas un poco más acerca de este gran dispositivo de la marca Oppo. Bien, cosa importante comentarte es que como ya te lo mencioné, al no venderse este equipo de manera global pues no lo podrás conseguir en los canales oficiales actualmente. Sin embargo, vamos, siempre es un gusto poder probar este tipo de dispositivos. Para mí en lo personal de tenerlo por acá en el canal era importante para poder probar este nivel de Oppo y obviamente tener ese rango para poderlo juzgar en el apartado de gama alta premium. Bien, antes de comenzar con este video recordarte que si no le has dado like, dale like. Entre más tenga este video mucho mejor se posiciona y llegamos a mucha más gente. Y bueno, ya que andas de paso por ahí, pues suscríbete. Es completamente gratis y ayudas a que la comunidad de Reviews MX crezca cada vez más. Bien, dicho eso, no hablemos más y vámonos al desempaquetado de este gran producto. Y listo, comenzamos con el desempaquetado de este Oppo Find X7 Ultra. Se trata de un dispositivo gama alta premium en toda la extensión de la palabra. Como parte del catálogo de Oppo a nivel mundial, sin embargo, no sale de manera global, no llega a México. Y bueno, ya veremos si en algún tiempo se animan a que llegue a este país. Bien, el día de Goku, pelón, pelórico, jabón, sote, dando fe y legalidad a este asunto. Oppo Find X7 Ultra en la parte alta, el 7 por acá. Oppo Hasselblad en la parte baja. Recuerda que este equipo viene en colaboración con esta marca, que la verdad es que está brutal lo que hacen en conjunto en cuestión de cámara fotográfica. Bien, vamos a destaparlo. Y de entrada tenemos cartoncillo color negro en el cual vendrá, supongo yo, que la funda, la funda, la funda. Vamos a ver si eso es verdad. Sí, efectivamente vienen manuales, garantía. Bueno, vienen en chino porque, como te digo, no es una versión global. Sin embargo, funcionará perfectamente con las bandas y bueno, con todo lo necesario aquí en México. La funda color negro, Oppo en la parte baja. Y sí, se ve bastante buena. La verdad es que se siente de buena calidad. Sin embargo, supongo yo que será de esos equipos que prefieres usar sin funda porque el diseño es hermoso. Vamos a poner esto por acá. Vamos a sacar el equipo de aquí. En un momento lo vamos a ver más de cerca. En este momento vamos a ver qué más nos incluyen. Aquí, obviamente, cargador. Este, según yo, de 100W. Sí, mira, 100W para la gran batería que tiene este dispositivo de 5000 mAh. Me hubiera encantado un poquito más de batería pues en casi todos los gama Alta Premium estamos viendo más de 5000 mAh. Sin embargo, creo que es más que suficiente. No creo que sea necesario. De repente, si le haces o le pones un enfoque un poco más de, pues, editar, grabar con él, sí le hace falta más batería, pero para un uso convencional no lo creo. Cable bastante grueso para soportar la carga de 100W y lo suficientemente largo, obviamente, para este tipo de dispositivos. Bien, prácticamente es todo lo que viene en la caja. Si notas, bueno, a pesar de que es una de las cartas fuertes de Oppo, pues, no se ve así como que un empaquetado más Premium. Me hubiera encantado encontrar algo, pues, un poquito más vistoso por el nivel de dispositivo que es. Pero, bueno, vamos a ver la caja. La verdad es que la dejamos aparte. Lo que nos interesa realmente es el dispositivo. Vamos a guardar todo para poder observarlo más a fondo. Y listo, guardado todo ya quedó. Y vamos a quitarle este, que es la funda que lo recubre. La zonamos y, bueno, le damos vuelta para que vea que el que tengo yo es en color negro. Y mira nada más qué hermoso acabado en cuero vegano tiene este equipo. Es una combinación entre cristal y cuero. Ahí viene Oppo en tono plata en la parte baja. Y, bueno, el gigantesco módulo de cámaras que aloja cuatro diferentes cámaras. Todas ellas de 50 megapíxeles. Dos son periscópicas para diferente propósito. Y, bueno, la H que está por ahí de Hasselblad, que nos habla de esta colaboración con esta marca que, como te digo, desde que Oppo se unió a Hasselblad, la verdad es que el nivel fotográfico se ha ido a otro nivel. Recordándote que Oppo incluye en este equipo un Snapdragon 8 de tercera generación, pero además lo complementa con un chip de imagen para tener un mejor desempeño en ese apartado. Bien, vamos a presionar el botón para encenderlo. Y en lo que enciende, te platico características más a fondo. Son 6,82 pulgadas de diagonal de pantalla. La tecnología es OLED a 120 Hz en una resolución Quad HD. En la parte alta, la cámara frontal de 32 megapíxeles. Del lado derecho, botón de encendido y apagado, subir y bajar volumen. En la parte alta, la salida de sonido. Y por acá están detalles de infrarrojo y el micrófono principal. En la parte trasera, ya te lo dije, cuatro cámaras en el gigantesco módulo, en donde dos eran periscópicas de 50 megapíxeles y dos más de 50 megapíxeles también. Por lo que definitivamente genial en ese aspecto. Acabado en cuero vegano que luce increíble. La verdad es que va genial. Con esas costuras simuladas. Y bueno, la verdad es que yo en lo personal, en diseño me gustó. Y sobre todo los detalles cuentan, mira, ese pequeño punto que se ve por aquí naranja o doradito. La verdad es que me encantó ese detalle. Del lado izquierdo, el botón slider que nos permite tener todas las notificaciones. Algunas notificaciones. Y en la parte alta tiene un apartado llamado ultraseguridad o algo así. En donde se suprimen detalles como cámara y micrófono. Para tener una seguridad más amplia al momento de realizar alguna actividad. Yo creo que eso va muy enfocado a lo empresarial en China. Por lo que se incluye ese apartado en este equipo. En la parte baja, pues la bandeja para nanoSIM. En donde nos permitirá únicamente el uso de doble nanoSIM. No hay ampliación de almacenamiento. Este equipo tiene 512. Mira, ahí está. Y bueno, como ya lo notaste, se cayó mi chip. Este ya estoy probándolo con el chip de prueba que tengo de Telcel. Pues los pruebo con Telcel obviamente porque tiene mejor conectividad en prácticamente cualquier lado. Y de esta manera, pues no me preocupo por si lo voy a probar en la costa. Lo voy a probar en ciudad o donde sea. Siempre pues me funciona, ¿no? O yo utilizo en mi equipo personal con el que estoy grabando en este momento. Que es un Honor Magic 6 Pro. Utilizo el chip de Basanta. Bien, ponemos esto por acá. Por acá, salida de sonido. Estéreo, suena arriba, suena abajo. Y bueno, pues prácticamente es el dispositivo. Así que voy a configurarlo y vuelvo en un momento. Y listo, ya ha iniciado. Y la verdad es que este equipo ya tengo un par de días utilizándolo. Ya está completamente configurado. Sin embargo, quería hacerte un unboxing y primeras impresiones para que lo conocieras un poquito más de cerca. Ese es el fondo de pantalla que viene por defecto. No le cambié. Y bueno, pues ya tiene todas mis aplicaciones que utilizo en el día a día. A pesar de que el equipo viene completamente en inglés. No tiene la opción de ponerlo en español. Bien, vámonos a ver un poquito acerca de lo que es el dispositivo. Nos vamos a Vaudidize. Vemos que tiene una versión de ColorOS 14 con una versión de Android 14. Cuenta con un almacenamiento, como ya te lo dije, de 512 GB. Viene con un Snapdragon 8 de tercera generación. 6,82 pulgadas de pantalla. 5,000 mAh de batería. Y esto, mira, 16 GB de memoria RAM con 12 GB más por RAM dinámica. Lo que hace que el funcionamiento sea bastante bueno. Viene con Trinity Engine. Esa tecnología que optimiza por medio de inteligencia artificial la memoria RAM. Haciendo que tenga un excelente desempeño. Bien, pues prácticamente es casi todo lo de este dispositivo. Solo falta la conclusión final. Así que vámonos a cambiar de vista para terminar con este gran video. Y listo, he podido ver el desempaquetado de este Oppo Find X7 Ultra. Definitivamente en cuestión de diseño es hermoso. A mí en lo personal me encantó. La combinación entre cuero vegano y cristal en la parte alta. El módulo de cámaras gigantesco. Con la H de Hasselblad ahí a todo lo que da. Demostrándonos que hay una colaboración de cámara. A final de cuentas, ahí en cuestión de diseño pues va muy de gustos. A mí en lo personal me parece que se ve bonito. En cuestión de características, ya lo pudiste ver. Se trata de un gama alta premium en toda la extensión de la palabra. 6,82 pulgadas de diagonal de pantalla. Esto en tecnología OLED a 120 Hz. Además, es Quad HD. Lo que hace que vaya más allá en cuestión de calidad de imagen. Bien, en cuanto a lo que es el máximo brillo. 4,500 nits. Lo que va bastante bien para mi gusto. Y bueno, detalles importantes como compatibilidad con Dolby Vision. Compatibilidad con HDR 10+. El asunto de tener obviamente TUV Raylan en cuestión de pantalla. Todo lo que se necesita para tener una excelente experiencia con este tipo de dispositivos. Bien, en cuanto a lo que es la cámara fotográfica. 50, 50, 50 y 50 megapíxeles. 4 cámaras de 50 megapíxeles. Lo que hará que obviamente en conjunto nos brinden un excelente resultado. Obviamente el hecho de estar en colaboración con Hasselblad. Nos habla de una cámara mucho más completa. Y que en conjunto el resultado será bastante bueno. Recuerda que Oppo también normalmente utiliza un chip especial enfocado a la codificación y decodificación de fotografía. Brindando una mejor experiencia en ese apartado. Bien, internamente Snapdragon 8 de tercera generación con 16 GB de memoria RAM. Este viene con 512 GB de almacenamiento interno que, ojo, no son ampliables. Y bueno, la compatibilidad, como ya te lo dije, con servicios de Google no tiene mayor detalle. Así que bueno, a final de cuentas se trata de un equipo que en lo personal me parece que viene bastante bueno. Bien, desgraciadamente, como ya te lo mencioné, este solamente llegará a los mercados chinos. No llega a un mercado global. Estaría increíble poderlo ver así en todo lo que da. Y bueno, a final de cuentas se queda ahí en un dispositivo que, pues el día de hoy conocemos de esta manera. Me voy a ir a probarlo unos días y te traigo una review completa para que veas qué tal el nivel que trae Oppo a este punto. Ojalá que nos den próximamente la sorpresa de que ya por fin se animan a traer este tipo de dispositivos a México de manera oficial. Estaría increíble poder ver un Oppo Find X7 Ultra vendiéndose en los canales de venta que normalmente Oppo utiliza. Bien, el día de hoy terminamos con este video. Recuerda que estoy en Facebook, Instagram, en todas las redes sociales, haciendo bailecillos y de todo. En esa que está por acá, 150 mil somos ya. Y bien, el día de hoy terminamos con este video. Yo la verdad que encantadísimo de tener este dispositivo a este nivel. Y te puedo decir que me sorprendió el módulo de cámaras tan grande, pero no es el módulo de cámaras más grande que tengo actualmente aquí en dispositivos para poder probar. Ya pudiste ver anteriormente el Vivo X100 Ultra que le gana un poquito en tamaño a ese módulo brutal que tiene en la parte trasera, este Find X7 Ultra. Bien, el día de hoy terminamos con esto. Mi nombre es Boya González. ¡Abrós! Amigos, la funda, sí, sí trae funda. Obviamente trae esta en color negro que le quita lo bonito del acabado en cuero vegano. Yo la verdad es que prefiero no utilizarla. Sin embargo, como te digo, si vas a utilizarlo así sin funda, ten cuidado si utilizas dos teléfonos, ya que el módulo de cámaras está bien, bien bravo. Y te puede rayar la pantalla de algún otro equipo. Bien, el día de hoy terminamos con esto. Ahora sí, recordad que por acá es este último video que subí a Reviews MX, logotipo del canal. Tócalo. Quedarás automáticamente suscrito. ¡Hai nos vemos! ¡Vámonos!